Solo entendemos el milagro de la vida, cuando permitimos que pase el inesperado. No, 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 no. Lo que la vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender que no se puede controlar lo que otros hacen y sin embargo tenemos que vivir con ello. No, no, no. 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 Y sin embargo, tenemos que vivir con ello. Si llenamos nuestro corazón de tristeza, tristes seremos. Solo entendemos el milagro de la vida, cuando permitimos que pase lo inesperado. Nunca es igual saber la verdad sobre uno mismo, que tener que escucharla por otro. Pero cuando se tiene la fuerza para afrontar y superar las cosas difíciles, y salir adelante, ahí está el verdadero sentido. Hay historias que no se cuentan, y otras que no recuerdan cosas. Yo preferí contarte la mía. Al final, mi madre y yo crecimos juntos, y seguimos adelante. Aprendimos a superar y enfrentar todo lo necesario, para así por fin poder ser felices. Gracias. 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 Gracias.